Hoy te saludamos desde Alánica para contarte algo que están haciendo y puedes aplicar en tu negocio. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Samuel Femad. Yo soy Dani Villa y estás viendo Las 5 Cosas. Pues acaba de arrancar el año y ya tenemos algunas noticias que seguro te alegrarán la semana. Desde una especie que tenía años sin verse libre en México hasta los avances tecnológicos que se presentaron en CES 2021. Además, estamos en Alánica para aprender un poco sobre la experiencia de venta. Quédate con nosotros y sigue viendo Las 5 Cosas. Bisontes aparecen en la Sierra de Coahuila. A todos nos impactó ver bisontes en la Sierra de Coahuila, pero ¿por qué es tan importante esta noticia? El bisonte es el mamífero terrestre más grande de América y podía verse libre en parte de Canadá, Estados Unidos y el norte de México. Específicamente en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. Y si ya no los vemos, desgraciadamente no se debe a una migración natural, sino a que los humanos hemos puesto en peligro de extinción su especie. Al punto que de los millones habitando nuestro país, solo quedan 66 en una reserva de Chihuahua. Entonces, ver otro grupo de bisontes en Coahuila, claro que es una excelente noticia y motivo de festejo. Y esto se lo debemos al trabajo en conjunto del World Wildlife Fund, con empresas privadas que tienen una meta en común. Salvar la vida silvestre a través de programas activos de reinserción y cuidado. Pero a nosotros también nos toca poner de nuestra parte, para cuidar a los bisontes y a las otras 5200 especies que según datos de National Geographic, se encuentran en una situación similar. Denunciando el comercio y la casa ilegal, cuidando los entornos naturales y reduciendo nuestros desperdicios. O si lo prefieres, como voluntario en alguna de las campañas que tienen esa y otras asociaciones. Mejora tu experiencia de venta. Más que solo tu producto, tu marca es todo lo que la rodea y cómo sus clientes la perciben durante el proceso de compra. Y para hablarte más sobre eso, estamos en Alánica, una empresa que ha sabido explotar los sentimientos, emociones y sensaciones para mejorar su experiencia de venta. Algo que el 73% de los clientes toma como prioridad al momento de finalizar una compra, incluso sobre el precio o el producto en sí, según datos de un estudio realizado por la PWC. Pero, ¿qué incluye una buena experiencia de venta? Será diferente para cada negocio, pero un simple ejercicio de empatía puede ayudarte a definir los puntos que debes atender. Por ejemplo, para Alánica, la respuesta incluía el aroma de sus tiendas, que el diseño de sus colecciones se adaptara a las tendencias, la posibilidad de personalizar sus piezas, el empaque, el proceso de unboxing, convertir sus redes en un medio para informar y aconsejar en lugar de vender, acompañar a sus clientes en el proceso de compra online, entre otras sorpresas más que incluirán para celebrar su décimo aniversario, que por cierto, festejan en febrero. Al final, aunque suene contradictorio, el objetivo es olvidarnos un poco de vender y pensar cómo podemos facilitar todo para nuestros clientes. Puede ser a través de páginas interactivas, opciones de pago, dando información relevante, personalizando ofertas y manteniéndonos en constante comunicación con ellos. Prueba a poner a tu usuario como lo primero y verás que ellos hacen lo mismo contigo. El CES 2021 fue totalmente virtual. El CES o Consumer Electronic Show es uno de los eventos tecnológicos más importantes a nivel global. En él, cada año fabricantes de todo el mundo presentan los avances que literalmente están revolucionando nuestra forma de vivir. A lo largo de 50 años, en el CES se han presentado desde la primer videograbadora y reproductor de CDs hasta la consola de Atari, Nintendo, Xbox o PlayStation que marcaron a todas las generaciones. Pero este año, a pesar de ser la primera edición realizada de manera virtual, lo que pudimos ver representa un gran avance en el aprovechamiento de la tecnología para hacer nuestra vida más fácil. Vimos barcos autónomos, sistemas para manejar autos a distancia, dispositivos que monitorean nuestra salud, robots asistentes que pueden ayudarnos a casi cualquier tarea del hogar, mejores opciones para que personas con debilidad visual puedan leer y hasta un prototipo de teléfono que se puede enrollar. Pero lo interesante es el potencial de la red 5G que está haciendo posibles muchas de estas ideas, que junto a la resolución 8K, fueron las tecnologías más aprovechadas. Personalmente me intriga mucho hacia dónde está evolucionando la tecnología a la que tenemos acceso. ¿Tú qué crees que nos sorprende el próximo año? Suiza prueba autos sin conductor. Desde hace varios años se ha estado trabajando para desarrollar vehículos que puedan circular sin ningún tipo de asistencia humana, aunque aún se veía como una realidad muy lejana por las complicaciones que conlleva regularlos. Preguntas como ¿Quién tiene la culpa en caso de un accidente? ¿Quién tiene acceso a su ubicación? ¿O cómo debería responder el auto en caso de un choque inevitable? Son solo algunos ejemplos de escenarios que los países aún deben analizar. Pero sin duda, realizar pruebas reales es el primer paso para avanzar en este tema. Y una universidad en Suiza ya comenzó poniendo en circulación constante dentro de su campus un vehículo que recoge, reparte y cobra alimentos sin ningún tipo de ayuda. Y aunque la prueba aún se realiza a muy baja velocidad, se espera recabar suficientes datos sobre su comportamiento y el de la gente a su alrededor, para mejorar las medidas de seguridad y respuesta en este tipo de vehículos. Una vez regulados, estamos seguros de que su aplicación se podrá aprovechar para muchísimas industrias. Google combate desinformación. Estamos viviendo la época con mayor acceso a la información en la historia de la humanidad. Y al mismo tiempo, la más vulnerable a la información falsa. Y es que no solo se trata de creer que WhatsApp empezará a cobrar o que Facebook cerrará las cuentas con faltas de ortografía. Es un problema real que nos afecta más de lo que imaginamos. Una noticia falsa puede usarse para manipular la opinión pública, cambiar la preferencia política de las personas, hacer que grupos sociales se eviten o incluso que se manifiesten unos contra otros, incluso para desinformar a la gente respecto a temas relevantes para su salud, como en esta época de aislamiento. Y Google, como una de las principales herramientas de difusión de la información, está trabajando para promover contenido periodístico con información verificada, en un inicio relacionado al COVID-19, pero más adelante a otros temas de interés. Nuestra recomendación es que siempre te tomes un momento para verificar la fuente de las notas que compartes y que sigas varias páginas confiables con enfoques diferentes, para evitar que tu opinión se sesgue. Después de todo, la desinformación crece gracias a las personas que la comparten. Tengo mucha expectativa de ver cómo sigue evolucionando toda la tecnología. Y de ver cómo sigue creciendo esta manada de bisontes en México. Antes de despedirnos, te queremos recordar analizar bien tu negocio desde el punto de vista de tus clientes. Con tu proceso actual, ¿qué te impediría cerrar la venta? Hoy dejamos mucho en qué pensar. Y lo mejor es que nos vemos pronto con más información que debes saber. Yo soy Samuel Femad. Yo soy Dani Villa y estas fueron las 5 cosas. ¡Bye, honeys!